Al intervenir en algún espacio público en determinado lugar, creo que uno aporta un granito de arena. Digamos que brindas un cachito de tip en cada muro. Entonces, digamos que el muralismo o el arte urbano, creo que su primera función es eso, generar una comunicación con el espectador. Quisiera agradecer a mis amigos de Central de Muros por venir a la ciudad y aquí en la Alcaldía de Cuauhtémoc fue para mí una experiencia bastante bonita, porque la gente que podía vernos trabajando en el muro, ellos quisieran que hubiera más proyectos como este, justo para recuperar los espacios públicos que ellos transitan diariamente. Gracias. 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 Gracias.